Música Amigos de XEU Deportes, gracias por seguir con nosotros en esta vieja guardia de los Tiburones Rojos de Veracruz y en este caso, en este momento, tenemos a un técnico representativo del equipo del puerto a don Roberto Matosas, que fue técnico del Tiburón Rojo de Veracruz en una etapa importante, memorable y que jamás se va a olvidar y que se sigue recordando hasta la fecha, la tiburomanía. Don Roberto Matosas. ¿Cómo te va Alejandro? Muy bien, ¿y usted? Bien, muy bien, muchas gracias. Muy amable por aceptar estar con nosotros en la vieja guardia del Tiburón Rojo de Veracruz. Encantado, muy bien, sí. Esa etapa tan memorable que hoy se sigue recordando y que se recordará por el resto de los días, la tiburomanía. ¿Cómo la puede describir usted? Yo creo que hubo muchas causas para que eso sucediera, ¿no? Primero, el equipo tenía 11 años que no estaba en primera división. Después, los primeros partidos, el estadio estaba lleno, el equipo no ganaba. Y fundamentalmente hizo ese fenómeno fue que después de muchísimos años, el equipo contaba con el goleador del torneo mexicano. Creo que la presencia de Jorge Comas, como goleador y como gran jugador, hizo que ese interés, desde que se compró la franquicia, aumentara y se mantuviera durante todo el año. Pero fue un fenómeno deportivo, un fenómeno social, la gente traía el corte de Jorge Comas. Las dos cosas, ¿no? Se envolvió todo. Sí, se envolvió. Pero fundamentalmente porque hacía muchos años que no estaba el equipo en primera. Y Veracruz siempre fue una plaza, aunque se inició beisbolera y mantiene ese interés por el béisbol, cuando empezó el fútbol y el haber tenido a un gran jugador como fue el Pirata Fuentes, eso hizo que también el fútbol aquí prendiera de gran manera, ¿no? Antes de llegar a Veracruz y antes de ser técnico, fue jugador. Sí, sí. Ahora lo acaban de reconocer previo a un sorteo de la Copa Libertadores de este año, en Asunción, junto a su hijo también. Ambos ganaron la Copa Libertadores con el Peñarol. Es cierto, yo tuve la fortuna de que las dos primeras ediciones de la Copa, una la ganamos en Paraguay contra Olimpia de Paraguay y la otra en San Pablo en el año 61 contra Palmeiras. Fue un muy buen reconocimiento, nos distinguieron con eso y además hemos sido nada más que tres jugadores con sus tres hijos los que la hemos ganado. ¿Qué se siente ganar una Copa Libertadores, don Roberto? No, es una emoción enorme porque, claro, uno está jugando contra los mejores jugadores que hay en América y también ganamos la Intercontinental, el campeón de la Copa América, de las Libertadores de América, contra el campeón de la Copa Europea que en aquella época fue Benfica. Además de eso fue mundialista, aquí en México. Sí, en el año 70, en el Mundial de México. ¿Y le tocó marcar a Pelé? Bueno, sí, por la zona, porque éramos siempre dos, tres los que lo marcábamos. ¿Y qué es marcar a Pelé? ¿Qué es jugar contra Pelé, don Roberto? Jugar contra Pelé fue una experiencia extraordinaria porque a mí me tocó primero enfrentarlos con aquel gran equipo que tenía Santos, de Dorval, Mengalvio, Coutinho, Pelé y Pepe. Ese era un gran equipo, incluso en la media estaba Cito, el portero era Gilmar. Lo enfrenté al Santos cuando el central era el capitán de la selección brasileña, que era Mauro. Jugar contra Pelé era jugar contra un hombre fino, fuerte, que no se podía descuidar. Teníamos que estar atentos con él los 90 minutos porque, aunque pudiera tener algún lapso que él no intervenía en el partido, la genialidad siempre estaba presente. Y marco también de que su compadre, Coutinho, era un jugador, fue lo mejor que yo vi dentro del área penal. Es decir, un hombre con una gran visión, con una gran tranquilidad y que era muy goleador. Después de jugar en su país, después de representar a su país también y antes de volverse técnico, jugó también en el fútbol mexicano, pero ya platicaremos de eso un poquito más adelante. Sí, también jugamos, sí. Y después llegó a Veracruz. Bien, sí, después Gustavo había ido a jugar a España, yo estaba acompañándolo a él allá. Y el equipo, como no andaba bien, me dieron esa alternativa y acepté gustoso porque ya tenía casi un año que no trabajaba. Muy bien, pues vamos a seguir platicando con don Roberto Matosas aquí en la vieja guardia del tiburón. Seguimos platicando con don Roberto Matosas en la vieja guardia del tiburón rojo de Veracruz. Don Roberto, Gustavo, su hijo, jugando en España y usted lo acompañó. Sí, estaba en el Málaga. En el Málaga. Recibe una llamada telefónica y lo ofrece en Veracruz. Sí, y bueno, para mí era una gran oportunidad reinsertarme porque yo me había ido, viví tres años en Toluca y me fui a Uruguay pensando de que allá podía continuar mi carrera futbolística. Y no, no pasó nada. Gustavo se fue a jugar al Málaga. Estuve con él siete, ocho meses y fue ahí cuando recibí la llamada de Veracruz. ¿Quién le habló? Me habló José Carlos Pariente. José Carlos Pariente. ¿Y qué le dijo? Necesitamos a alguien que nos salve. No, el equipo ha comprado la franquicia, van siete partidos, no ha ganado, tenemos estadio lleno. El domingo el equipo juega creo que contra Necaxa y si no gana queremos saber si usted está dispuesto a venirse para acá. ¿En ese momento usted qué sabía de Veracruz? No, que habían comprado nada más la franquicia. No sabía quién estaba. No tenía nada más, no, no. ¿Le interesó? ¿Por qué le interesa Veracruz? Además de poderse inciertar otra vez. Me interesó Veracruz porque, bueno, yo tenía la carrera de entrenador y había tenido la oportunidad de dirigir siempre equipos con grandes urgencias. Es decir, ya tenía esa experiencia, pero no sabía con lo que me podía encontrar. Afortunadamente me encontré con un gran ambiente futbolístico y me encontré con un equipo que tenía grandes jugadores. Cuando pisó Veracruz por primera vez y entró a ese vestidor, ¿con qué se encontró? Bueno, con jugadores con gran expectativa y deseando salir de ese, si no mal momento, por lo menos ya empezar a ganar. Y sobre todo responder a las expectativas que tenía la gente, que dormían un día afuera para conseguir una entrada, dormían fuera del estadio. Y, bueno, todo el mundo estaba expectante de que el equipo tuviera otra marcha. ¿Cómo tomaba eso usted? Como técnico llegaba a un equipo con urgencia, con jugadores hambrientos de triunfo, con la gente volcada. ¿Qué pensaba en ese momento? ¿Qué es lo que pasaba por su cabeza? Por mi cabeza lo único que pasaba era una gran confianza, porque yo ya había vivido con otros equipos esos momentos y confiaba en que lo que yo podía implementar con ellos podía dar resultados. Superó mis expectativas porque justo encontramos cuatro o cinco grandes jugadores, que fueron los que me hicieron mucho más fácil la cosa, porque yo había estado en equipos que estuvieron peleando el descenso, pero no tenían esta calidad de jugadores. ¿Cuáles eran esos cinco jugadores? Bueno, digo cinco, pero estaba Coma, Palma, Rocha, debutó Barra, estaba Mose, Mose nos dio una gran ayuda, estaba Rergis, Castañón estaba por la derecha, es decir, surgió el IAS de Desma, es decir, se empezaron a complementar y el equipo se armó y bueno, en la segunda rueda quedamos a un punto de poder clasificarnos. Pero yo quiero remarcar mucho que el gran mérito fue de los jugadores, es decir, yo tuve solo un equipo con la calidad de jugadores que tenía Veracruz en esa época, que fue Monterrey, tenía Reinaldo Gualdini, Torres, Bartolota, en fin, jugadores muy buenos, pero como este equipo y con la entrega que tenía este equipo, es decir, fue algo que me dejó también a mí muy marcado. ¿Qué partido fue el que dirigió primero Don Roberto con Veracruz? Bueno, con Veracruz dirigí contra Santos, fue el primer partido que... ¿De visitante o de local? De local, debuté en ese partido y tuvimos la fortuna de ganar 2-1. ¿2-1? Sí, salimos contra Pumas, perdimos y regresamos contra Atlas y volvimos a ganar. Y ahí, allá como que el furor empezó a ser, tuvo otro clima el estadio y también la ciudad. Claro, porque aparte el equipo iba muy bien, lo voy a invitar a que caminemos sentido por esa playa de aquí de Veracruz. ¿Y el equipo iba bien? ¿Y la gente enloquecía? ¿Y qué se sentía estar abajo en la zona técnica, Don Roberto, con toda la gente atrás de visitante? Bueno, ya uno está acostumbrado a eso, ¿no? Pero lo que más me impresionó a mí, y que es el gran recuerdo que tengo, es ver la cantidad de gente que hacía cola por un boleto, la cantidad de gente que acampaba en el estadio y todos los sacrificios que hicieron para que el equipo ganara. Incluso contaba el gobernador de aquella época, Dante Delgado, que cuando él iba fuera a visitar algún municipio, se hablaba poco de lo que había que ser en el municipio y la gente le decía, oiga, hay que aportar algo para reforzar el equipo. Estaba más interesada la gente en reforzar el equipo que en las obras públicas. Y aparte poner ellos, ¿no? Para seguir. Qué maravilla, ¿no? Qué maravilla, híjole. La verdad que sí. Y Don Roberto, contaba de jugadores claves en este equipo. ¿Cómo era convivir diariamente con Jorge Comas? A mí Jorge Comas jamás me dio un problema. ¿Jamás? Jamás. Era un hombre que tenía una cualidad, junto con Barra, que eran jugadores potentes y resistentes. No es común encontrar jugadores con esas dos cualidades. A Comas había que echarlo de la cancha. Es decir, era de los tipos que más entrenaba y jamás uno lo vio que le sacaba el entrenamiento. Es decir, se metió en el equipo y bueno, para nosotros fue formidable. Entonces, ese rumor y esa leyenda de que no le gustaba entrenar y que solamente llegaba el partido... Eso no es cierto. Y que llegaba a jugar los partidos, tampoco es cierto. Es decir, yo de Comas tengo un gran recuerdo. Primero como gran futbolista. Un gran goleador y después a mí jamás me dio un problema. Jamás. Cuando caminaba usted por la calle de Veracruz y se encontraba alguien de espaldas con el corte de Jorge Comas, decía... ¿Ahí va Jorge Comas? No, lo notable era ver a los niños también ya con su colita, ¿no? Ese era increíble, ¿no? Qué notable la influencia que puede tener una figura en los niños y en la juventud, ¿no? Don Roberto, ¿qué fue lo mejor que recuerda usted cuando dirigió a Veracruz en esa época? ¿Y qué fue lo peor? Bueno, de peor no... De lo que recuerdo peor es que yo salvé al niño que estaba enfermo. Ok. Y después que lo salvé me dijeron, lo queremos para entrenador, director de fuerzas básicas. Y a mí se me hizo que no era un buen pago. Ok. Eso fue lo peor. Pero lo mejor, lo que todavía recuerdo, fue el gran ambiente futbolístico que había, la entrega de los jugadores y bueno, y salvamos una franquicia que pintaba para volver a segunda división. Y que adelgó la historia, regresó y volvió. Sí, y además salir nosotros a jugar fuera y llevar atrás nuestro 10, 15 mil personas, a donde fuéramos. Recuerdo en Irapuato, el partido empezaba a las 4 de la tarde, llegó la gente de Veracruz, como 5 o 6 mil gente, y a andar por la avenida principal con la batucada, ¿no? Eso fue formidable. Bueno, vamos a seguir con más. Don Roberto, platicábamos de las cosas buenas, las cosas malas que pudieron haber pasado durante su etapa como técnico, el Tiburón Rojo de Veracruz. Pero, y también usted comentaba acerca de ese pago que no fue bueno al mandarlo con las juveniles. Hoy en día, Don Roberto, usted está un poco alejado del fútbol. ¿Por qué? Bueno, yo tuve la fortuna en México de conocer a un gran educador mexicano. El primer equipo que yo dirigí fue en Querétaro, Atletas Campesinas, que fue el primer equipo que dirigí con problemas de salud. Las hijas de un directivo iban a un instituto donde él era el director, que era el Tecnológico de Monterrey, y me lo recomendaron como alguien que nos podía ayudar mucho con charlas y con pláticas y con coaching. Y a mí se me hizo una gran idea porque era lo que yo andaba a la búsqueda de eso. Es decir, yo como futbolista tuve grandes expectativas con respecto a mi rendimiento y no lo conseguí. Sí, conseguí algunas cosas, pero no lo que yo aspiraba. Y bueno, llegué a la conclusión de que lo primero que yo tenía que hacer como entrenador era armar, es decir, mueblar la cabeza. ¿Por qué? Porque uno puede ser muy técnico, uno puede ser muy hábil, uno puede tener muchísimas cualidades, pero si la cabeza no está bien estructurada, ese gran potencial no va a haber ese 100 o 120% que todos esperamos. Hoy, don Roberto, lo invito a que caminemos por acá, por la playa. ¿Va el pirata? ¿Ha ido otra vez al pirata? No, ya tengo muchísimos años que ya no voy. Bueno, porque estoy muy metido en esto que estoy haciendo ahora, que tiene que ver todo con desarrollo de habilidades, método de estudio, desarrollo personal. He llegado a la conclusión como entrenador de que tenemos que tener información en cinco aspectos que son determinantes para el ser humano, como es el desarrollo personal, es el liderazgo, la motivación, la comunicación y ver de qué manera gestionamos el trabajar en equipo. ¿Le han ofrecido en los últimos años trabajar con el tiburón? No, la única vez que hubo un cierto intento fue hace como tres o cuatro años, que el equipo estaba en segunda división. Ahí hubo un cierto acercamiento, pero no se llegó a nada. Si hoy le dijeran, don Roberto Matosas, queremos que usted venga a ayudarnos con este sistema de coaching, a amueblar la mente, ¿lo haría con el tiburón? Yo creo que no, porque si hubiera algún interés, ya me hubieran ofrecido algo. Entonces, normalmente a mis servicios se recurre cuando ya al muerto le quedan pocas horas de vida. Y bueno, afortunadamente el Veracruz tiene mucha vida por delante y creo que no van a recurrir a mí. Por ahora, quizá de qué pase después. Puede ser. Don Roberto, ¿y ve los partidos del tiburón, aunque no esté en el estadio? Pero veo por ratitos. Lo que más veo son los resúmenes de los días domingos, que ahí insertan los goles. Y ahí veo goles y veo algún comentario y eso. Pero realmente estoy bastante alejado. De eso que usted conoce por ahora, ¿qué ha cambiado el fútbol cuando usted dirigía? Ahora, en general. Bueno, ahora el aspecto físico es determinante. Y también tiene mucho que ver la habilidad, que siempre ha sido determinante para que un equipo gane, los que tienen gol. Y fundamentalmente esa armonía, ese trabajo en equipo, en donde el director siempre es fundamental. ¿Existe resentimiento de su parte por el fútbol? Ninguno, en absoluto. Es decir, el fútbol a mí me dio todo y sobre todo me dio conocer gente en México, brillante, que tuve la fortuna de vislumbrar de que podían ser de una gran ayuda para mí. Y bueno, me dediqué a otras actividades en las que me siento muy cómodo, que estoy muy contento. Y que yo mismo, desde que vine a Uruguay, ahora soy otra persona por ese ímpetu, por esa necesidad de querer conocer, de querer aprender y estoy eternamente agradecido. Hoy usted está un poco alejado de esa circunstancia, pero el apellido Matosa sigue retumbando en el fútbol mexicano. Sí, Gustavo ha tenido una participación bastante exitosa. Lo que yo pienso que en México no es fácil triunfar. Él ha tenido una actuación en los dos equipos que ha estado, muy buena, sobre todo la de León. Y bueno, le ha ido bien, pero por sus propios méritos. ¿El llegar a la América qué significa como padre para él? Bueno, para él creo que todo entrenador tiene aspiración de dirigir a los mejores equipos. Y más en México, dirigir el América, que no es nada fácil, pero bueno, a él se le brinda esta oportunidad. Y creo que lo va a hacer muy bien porque es un joven que tiene mucha determinación, tiene las ideas muy claras y además vivió el fútbol adentro del campo. Exactamente. ¿Y usted qué tipo de relación tiene con Gustavo? Nuestra relación es por teléfono, a veces con algún correo electrónico. Él ha hecho su vida en forma independiente, como debe ser. Antes de que los premiaran, de que los galardonaran en ese sorteo de las Libertadores que ya platicamos, ¿tenía mucho tiempo de no verlo? Sí, tenía como un par de años que no lo veía. ¿Cómo fue ese encuentro, don Roberto? Bueno, fue muy agradable, sobre todo porque nos contamos cosas de la vida de cada uno. Él me ha dado a entender o me ha comentado lo que han influido en él algunos entrenadores que él tuvo. Hablamos de la familia, hablamos de cuál es nuestro futuro en las distintas actividades. Es decir, cuando uno se junta habla de tantas cosas, pero sobre todo muy ilusionado él de la manera como lo trataron en León. Es decir, quedó muy impresionado. La labor de él en León fue muy buena y la entrega que tuvo la gente con él fue extraordinaria. Y eso creo que ha sido una de las cosas que más lo han marcado. Don Roberto, ya hemos platicado de muchas situaciones futbolísticas de Veracruz, del Pirata, del equipo, de los jugadores, cómo marcó su vida estando en Veracruz. Pero, diga una cosa, ¿qué le decía usted como técnico en ese tiempo al equipo en el vestidor para que salieran al campo de juego y jugaran como jugaban? Porque ahora se ve muy poco eso, ¿no? Yo creo que, yo insisto, Alejandro, de que yo encontré un equipo con excelentes jugadores. Sí. Pocas veces se le da a un técnico encontrar tanta calidad. Creo que lo que más prendió en ellos fue que había ideas claras. ¿Ideas claras? Todo futbolista quiere saber, quiere que el entrenador le responda a dos cosas. ¿Cómo vamos a jugar? ¿Y de qué manera vamos a entrenar? ¿Cómo vamos a jugar? Es decir, yo en los entrenamientos hacía cosas que después teníamos que poner en práctica. Nada que no se pone en práctica durante la semana sale los días sábados o días... No se puede hacer, ¿no? No se puede hacer. Entonces, eso para ellos creo que fue claro. Y además también, como futbolista no tuve la oportunidad de hacer programación neurolingüística con ellos. Que fue lo que... Cada entrenamiento nuestro, antes de salir al campo, había que programar la mente durante 15 o 20 minutos. Es decir... ¿Y cómo se programa la mente? Todos sabemos que formamos imágenes en forma inconsciente. Todos. Entonces la programación neurolingüística dijo, bueno, y si le enseñamos a la gente de qué manera se pueden programar ellos mismos. Es decir, de qué manera nos podemos comunicar mejor con nosotros mismos. El cerebro lo único que quiere es dirección. ¿Y cómo se la damos? A través de imágenes y a través de palabras. Es decir, de qué manera yo, a través de palabras, puedo ir cambiando el cassette mental que tiene mucha programación negativa. No sé, no puedo. Ser rival es muy difícil. Entonces, hicimos un trabajo en ese sentido en el que yo lo aprendí acá en México y también creo que eso funcionó a la maravilla. Entonces, un equipo que sabe lo que tiene que hacer en la cancha, que lo practica, que tiene fundamentalmente muy buenos jugadores, que tiene gol y además esta ayuda que no la tuve yo como futbolista y que sé que es importantísimo programarse mentalmente. Es decir, aprender a competir con la mente. Esos fueron detalles que fueron sumando y a la larga se hizo lo que se hizo. Pero el principal factor fueron los jugadores. ¿Por qué no ha habido otra Tiburomanía, don Roberto? Tal vez porque han faltado jugadores de calidad. Porque yo recuerdo que cuando estaba Morales, creo que también había mucho arrastre. Cuando vino Higuita. Es decir, cuando vienen jugadores que tienen algo, con Cuauhtémoc, cuando vienen jugadores que tienen algo que dejar, la gente sí concurre. Es decir, lamentablemente creo que como aquella época va a costar muchos años que se junten cinco o seis grandes figuras como tenía aquel Veracruz y que den los resultados que dieron. ¿Hoy a qué se dedica don Roberto Matos? Hoy estoy dedicado, bueno, ya tengo 30 años, dedicado a todo lo que es desarrollo de habilidades de pensamiento y método de estudio con niños, con jóvenes, con adultos. Y además también a eso que hoy en día se le llama coaching, que es el lenguaje universal del cambio y del aprendizaje. Es decir, desarrollo humano. Don Roberto, la gente lo sigue queriendo mucho en Veracruz. ¿Le gustaría darle su mensaje? No, yo me quedé acá en Veracruz porque en todas partes que yo dirigí me trataron muy bien. Pero acá en Veracruz fue muy especial y además acá en Veracruz también volví a formar otra familia. El único mensaje que yo le puedo decir a la gente es que tengo un recuerdo inolvidable de lo que representó Veracruz en los años 90 y 91 que yo dirigí. Y que esas son cosas que jamás se pueden olvidar. Don Roberto, muchas gracias por estar con nosotros en La vieja guardia del tiburón. Ha sido un placer. Me encantaría. Podríamos estar días enteros platicando de fútbol, sin duda. Muy bien, Alejandro. Muchas gracias. Gracias, que lo pases muy bien. Igualmente. Sí, mi amor. Muchas gracias. La vieja guardia del tiburón. Gracias.